...un comentario estúpido y sin... ...pero duele... ...sí, obviamente, yo esperaba... ...duele, porque yo no he hecho nada malo... ...el que sufre es el... ...tú sabes de quién eres, tú eres una... ...tú eres una belleza con este programa... ...y una estrella... ...y una persona con mucha capacidad... ...y un corazón enorme... ...como sensible y... ...deja que él...deja que él sufra por su... ...por sus comentarios y por su... ...como de estar... ...pero si realmente comenta la nada... ...duele un montón, duele, porque yo estoy... ...yo soy extranjera, sí lo sé... ...pero viene complicado... ...y eso te hace más o menos para nada... ...y yo creo que... ...digo, eso se me hace de... ...ondana de retrógrafa... ...ventualmente de titladesca... ...eso de... ...división yo soy... ...y qué... ...y si es tú en tu país... ...y sumalo, voy a sumar... ...summe sumalo... ...oye, princesa... ...no después te digo, porque no quiero hacer un alarde de nada... ...no, no, no hay nada contigo, después te digo... ...sí, que tú van a encontrar un cuenani... ...o sea... ...no te digo... ...me puse así... ...claro ya... ...me enoja... ...me enoja, me enoja... ...me enoja tanto porque... ...porque... ...nosotros estamos respetando... ...yo... ...tú, o sea... ...tú estás respetando a México... ...o sea, yo quiero mucho a México... ...me estás dando una oportunidad... ...es un país hermoso que... ...te me mueve por conversarte todos los días, te lo digo... ...pero, ¿qué fue? ...es que alguien viene y te diría... ...a mí no me sabe decir, estás en mi país... ...respetame, yo soy más que tú... ...acá estás en mi país... ...ah, entonces con mi vida no me voy a tomar... ...y más aquí... ...aquí adentro... ...dónde estamos para cantar... ...y... ...todo el mundo sabe que la música es igual... ...en todos los países... ...es... ...yo amo en todos los países... ...el amor aniversario... ...ah... ...estamos todos igual... ...o bueno, somos todos diferentes... ...en todos los países... ...estamos sensibles... ...aunque... ...yo sé... ...o sea, se me lo han dicho... ...y ese me lo han puesto igual... ...claro... ...estamos sensibles... ...y te podemos hablar de ciertas formas... ...Dani... ...Dani es súper... ...em... ...inclusivo... ...no ya pasa lo que dice... ...no... ...y yo sigo pensando con esta... ...con la misma mentalidad... ...actitud... ...mata talento... ...actitud mata talento... ...por más teniendo que te animas... ...y no tienes una actitud... ...adecuada... ...no sirve de nada... ...no sirve de nada... ...no vas a llegar a ningún lado... ...no... ...comprobado... ...sí... ...claro... ...lo mismo que va a pasar en China... ...que... ...se sigue así... ...sí... ...va... ...ella está feliz de esto... ...que la gente va a votar... ...porque es... ...pobrecita... ...no... ...no creo... ...entonces... ...tiene que despertarse... ...y... ...vamos... ...vamos a cantar... ...y hablar que... ...tú lo haces bien... ...en serio... ...mucho más bien... ...de otra gente aquí dentro... ...ah... ...en serio... ...estoy como... ...contradictorio... ...yo también estoy así como... ...what... ...porque te van diciendo... ...ay... ...no... ...esto es un reality... ...como dije ya... ...laura... ...el primer día... ...el reality no se hace... ...se va dando... ...y ahora... ...¿qué estamos haciendo? ...estamos... ...haciendo reality... ...porque... ...lo... ...están pidiendo nosotros... ...yo estamos... ...estamos forzados... ...sí... ...yo creo que... ...ya tenemos que dejar... ...de decir lo del reality... ...porque... ...simplemente... ...así es... ...y así hacer... ...y aún no ha sido que lo veíamos... ...o sea... ...simplemente... ...guay... ...aquí estamos... ...a día a día... ...para bajar duro... ...para el domingo... ...y tratar de ir... ...llevando las situaciones... ...de la mejor forma... ...de la forma inteligente... ...claro... ...sí es que... ...o sea... ...también... ...somos humanos... ...los cosas que no controlamos... ...y que realmente se dan... ...porque... ...son reales... ...el bello... ...de reality... ...las cosas... ...veras... ...veraderas... 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 ...no este... ...y... ...te juro... ...lo que... ...escuchaba de Álvaro... ...estaba como... ...ay no... ...tú regresaste a mí... ...a eso... ...exacto... ...a eso regresaste... ...ah... ...no... ...no... ...y por eso... ...también Mark... ...no... ...no... ...por favor... ...che... ...cállate... ...si tú no dices nada... ...ok... ...porque es tu... ...es tu amigo... ...y... ...sí... ...pero... ...pero... ...a nadie le parece correcto... ...lo que está haciendo... ...no... ...o sea... ...es muy obvio... ...ah... ...muy obvio... ...súper obvio... ...muy... ...escuchar... ...ay... ...muy obvio... ...yo la quiero... ...me gustaba... ...desde el principio... ...no me gustaba... ...me gusta... ...ay... ...muy obvio... ...que... ...ma cuándo... ...cuándo... ...cuándo... ...cuándo se quiere hacer eso... ...esto... ...y tú sabes que me pone a mí triste... ...que veo que hacen... ...tanto... ...tanto show... ...por cosas... ...negativas... ...mientras yo... ...realmente quisiera ver un video... ...de mi familia... ...o ver qué está pasando en Guatemala... ...porque lo necesito... ...porque me adoro un montón... ...porque también es extraño... ...ya tengo 18 años... ...es la primera vez que estoy con niños... ...de mi familia... ...de mi país... ...y creo que lo estoy tomando... ...de una forma madura... ...y de una forma... ...correcta... ...claro... ...y por qué no... ...se ponen a pensar realmente... ...en otras cosas... ...sino que... ...hacen énfasis... ...en otras... ...cosas... ...que no... ...tum... ...no son productivas... ...no te dejan nada bueno... ...esto es... ...nada... ...nada... ...yo pienso que lo de... ...lo de lleno... ...el domingo lo hubieran... ...haber tomado como... ...o sea... ...bueno está bien... ...el celular... ...o sea yo lo vi... ...yo vi cómo pasó... ...yo vi cuando lo había... ...está bien... ...pero... ...lo hubieran hablado antes... ...tomado una decisión... ...y hablar con cierto estilo... ...está bien... ...pero ya la decisión tomada... ...sí... ...no va a ser todo ese escándalo... ...no... ...que fue muy incómodo... ...sí... ...pero bueno... ...ya bueno... ...yo no me quiero meter... ...sí... ...se acababa ayer... ...bien... ...sí... ...como quieres... ...a mí no me importa... ...estina que está... ...en el escenario... ...enfrente a todo... ...y está hablando con Lola... ...si quieres esto... ...él... ...ella... ...y si quieres esto Lola... ...bueno... ...no me importa... ...pero... ...sí... ...y no... ...quiero expresarla... ...no... ...sí queda nominada... ...porque... ...porque... ...es que... ...yo estoy de acuerdo con Lola... ...y me gusta que Gina está aquí... ...esta es la verdad... ...porque... ...lola tiene... ...te abrazo... ...en todo... ...y quiero a Tina... ...y... ...en serio... ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...yo estoy de acuerdo con Lola... ...pero también quiero que Gina está aquí... ...pero basta... ...esta aquí... ...la que me... ...que me lasa así... ...que me deja así... Dina, ¿tú quieres estar aquí? No sé. Lo que pasa es que yo me pongo en su lugar. No, y como mujer, ya no como artista, como mujer, te están lastimando tu... tu dignidad, o sea, tu corazón. O sea, eso te hace daño. Es que la veo como... Está así ahora. Está ahí. No puede. Está ahí. No lo hace a mi lado, o sea. Y te puede... Esas cosas, porque es una magnitud muy grande de lo que estamos hablando. Sí, claro. Te pueden afectar realmente tu personalidad, muchas cosas. Entonces yo creo que en este momento, yo estoy segura que ella no está dudando de que quiere estar aquí. Yo estoy segura que ella quiere estar aquí. Ella vino aquí para cantar, para hacer, o sea, hacer cosas bien, y lo está haciendo así. Pero siento que ella no quiere estar aquí porque... O sea, lo primero que tú haces es cuando hay un problema, oye, es que eres huir. O sea, tú quieres huir de los problemas. No las quieres enfrentar. Porque no es bonito enfrentarlos. Las consecuencias y enfrentar los problemas y las cosas que vienen después, no es bonito. No, claro. Lo primero que uno quiere es huir. Es decir, no, me voy, me voy, no quiero. O sea, para mí, ¿qué se está quedando? Es un gran ejemplo y es de admirar. Porque aguantar lo que está aguantando. Wow. No cualquiera lo va. No, yo no sé si puedo. Yo no podría. Yo tampoco sé si podría. Claro. Yo sé que tampoco voy a tomar un celular y tampoco voy a... Exacto, exacto. Ajá. La verdad es que siento que a mí ni ese me ha quedado claro. O sea, yo no entiendo por qué agarro el celular. O sea, ni ese sé. Pero ya no... Eso no me importa. Exacto, no me importa. No me importa. Sí. Ay, no. Y no tenemos canciones. No. No estamos haciendo nada. Pero menos un día. No estamos tomando clases. Y después, y después al domingo... Ay... No es buena la preparación o no es bueno esto, no es bueno esto. Ay... ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Porque tenemos que hablar de otro. De otras gotas. Sí, tenía mi canción. Bueno, estamos aquí.